¿A cuánto tiempo crees que el Haya aguantará? Y sobre todo, si el juez irá hasta el final. Claro, yo creo que aquí la cuestión es mucho más qué va a hacer, no este juez. Porque tengamos en cuenta que si el juez tiene que llegar a tocar personas que están aforadas, va a tener que desprenderse del caso y trasladarlo al Tribunal Supremo. Yo tengo toda la sensación de que el juez lo que está haciendo es elaborar el máximo posible de instrucción sin llegar a tocar estas teclas que estamos comentando. Esta, la de la que era delegada del Gobierno en Aragón, no va a tocarlas. ¿Por qué? Porque el uno es presidente del Gobierno y la otra es en estos momentos ministra. En el momento en el que toque esas teclas, se tiene que desprender del caso y solicitar que asuma el caso el Tribunal Supremo. Yo tengo la sensación de que el juez está intentando cerrar toda la investigación. Este juez es muy profesional y está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, yo tengo toda la sensación de que en el momento en el que cierre todo el dibujo de lo que ha ocurrido, a partir de ese momento solicitará el envío al Tribunal Supremo porque efectivamente toca a personas aforadas. Y ahí veremos lo que ocurre. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que judicialmente se suele tener en cuenta que es el interés del Estado y el secreto del Estado. ¿Cuál es el pequeño matiz aquí? ¿Cuál era el interés del Estado? El interés del Estado era meter a esta persona porque nos iba a garantizar el gas de Argelia. Está claro que no, ¿verdad? ¿Porque nos iba a garantizar unas buenas relaciones o una pacificación con Marrocos? Está claro que no, ¿verdad? Argelia, de hecho, acaba de declarar su hostilidad máxima a Marrocos. Entonces, ¿para qué le metimos a esta persona? Dice, no, por una cuestión humanitaria, para curarle el COVID, oiga, perdone, si él venía en un avión hospitalizado, perfectamente le podíamos haber enviado un convoy hospitalizado y lo hubiese atendido en Argelia. Digo yo, ¿no? No es tan difícil. O hubiésemos enviado un equipo médico a un hospital de Argelia, o hubiésemos enviado medios para combatirlo a Argelia, o se me ocurre, oiga, si usted se siente tan humanitario, ¿por qué seleccionó y solamente cogió al jefe, al líder del frente polisario? Los demás no tienen COVID, ¿nos chupamos el dedo o qué? O sea, yo, sinceramente, tengo la sensación de que a esta persona se la metió de forma opaca por una cosa muy simple, se pretende mantener una buena relación con él sin que pase por la justicia. Esto, repito, no es un hecho, es mi sensación. ¿Por qué? Porque tiene acusaciones muy graves. Acusaciones, por ejemplo, incluso de tortura y asesinato a pescadores españoles. Y se está haciendo lo que sea, es mi sensación, repito, no es hecho, es mi opinión. Se está haciendo lo que sea, con tal de que pase por España y pese a tener denuncias abiertas, no tenga que pasar por la justicia. Gracias.